¡Action! Bueno, ya estamos listos para el tercer paso. Después, ¿qué viene la limpieza profunda? La segunda parte, la mascarilla. Y esto ya son las ángulas de sinergia de esta marca Atomy, que es una marca surcoreana. Como expliqué, son cuatro etapas. Cero es para humectar y reafirmar la piel. Uno es para iluminar y tener la piel más radiante. El dos es para reafirmar y levantar la piel. Y el tres es anti-envejecimiento. Ya ayer hicimos el primero, que es el cero y el uno. Cada uno, cada pomito dura para una semana. Y si le sobra, puede hacerlo dos veces al día, para que dure siete días. Vamos a tomar el tercero, que es el de 24 kilates. Ok. Primero, usted lo que hace es, con presión, es el número dos. A ver. Ok. ¿Ves que sale un líquido? Y entonces usted lo puede activar, porque es el core y el líquido de activación. Bueno, después, muy sencillamente, que esté mezclado, usted toma el cote, saca el papelito, lo llena y se lo aplica a la piel, que quede completo. Puede gustar su cuello, su pecho, y después se lo esparce cada uno, siete días. Y le queda la piel radiante. Después de un mes, casi diez años menos. Hasta el próximo video, suerte. Suerte. ¡Gracias!